A mi nena, su huevito con salchicha, hot cakes con miel, sus huevitos estrellados con salsa verde Mamá, ¿y tú no vas a ser para, cariñista? ¿Cómo se te ocurre eso? Pues deberías Y que estuviera loca No vas a saltar, ¿verdad? Anótame en el salto que sigue ¿Vas a saltar? Solicito saltar en su unidad, mi general No se puede, hija Solo personal perteneciente a la brigada de fusileros paracaidistas Hace práctica de salto Mirato, apúntame Y yo ya veo qué hago Quiero más personal como el asolado Sornio a la brigada Fue algo muy raro Dígame la verdad, doctor Voy a volver a caminar Lamentablemente no existe remedio alguno ¿Parece buena noticia? Arriba, arriba Antonio, mando a repetir mis visitas ¿De qué estamos hechos los soldados? Estamos hechos de valentía y de coraje Cuentas conmigo ¿Me vas a ayudar? ¿O te vas a quedar ahí sin tanto? Pues yo me puedo levantar en este instante Y salir corriendo ¿Y tú cómo me alcanzas? Y no se les olvida apoyar mi proyecto de Chimali Un superhéroe mexicano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!